¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Hoy vamos a seguir leyendo ¡Rompa! ¡Rompa! ¡Rompa Friends! ¡Rompa y tus amigos! Vamos a ver acá, vamos a encontrar esto y vamos a poner nuestra... Vamos a ver acá, vamos a encontrar esto y vamos a poner nuestra... se presenta un poquito fuerte la música Ok, se escucha bien Ok, déjenme cerrar Venga, rompa 3 Venga, rompa Soundtrack Ahí está El último que nos quedamos Fue en el hecho de que acabamos de descubrir que Chip estaba enfermo Hola, hola señor Caparazor Rojo Cabrera Si, si es enfermo ¿Estoy seguro? ¿Qué tal se están preguntando? ¿Qué es lo que ata la enfermedad a nuestro querido Chip? Chip Pintree Ahora está sufriendo No es tan malo Lo voy a explicar de todas formas Mira, verás Nuestro querido Chip Está teniendo un especial mecanismo de defensa El filtra todo lo que El filtra todo lo que va a decir O que piensa a través de la persona Que la ha creado Así que eso no va a lastimar a nadie Encantador, ¿no es así? Ese tipo de enfermedad Solo mantiene a esa persona Y su inhabilidad de confiar Eh, de vacaciones Todo lo que diga es la verdad Y el que era todo lo que todo el mundo dice Es verdad también Es como llevar una oveja al matadero Ya sabes ¿Y qué es eso? ¿La verdad? Es verdad ¿Entonces él realmente piensa que Mickey y yo somos sus padres? ¿Él va a estar bien? Por supuesto que estaré bien Él Esto no debe ser suficiente Para que maten a alguien Así que por favor no se preocupen Siempre me siento culpable Cuando están preocupados sobre mí Incluso otra vez Incluso otra vez sus palabras dulces No hacían que Ete se calmara Ah, ¿y ahora qué haremos? ¿Y creemos ahora? Ahora él solo vivirá así Hasta que alguien muera Ya O que él mate de alguna manera Con todo eso fue en el camino Los veré bastante más tarde Monobol nos dejó Y él se sentó en silencio Antes de que Daisy pudiera hablar Jairo Jairo Tú eres doctor ¿Verdad? ¿Puedes darle una checada? Por favor No soy un doctor médico Aún así No te ayudaría a intentarlo No te lastimaría a intentarlo Tuvo algo de pequeño Sutil Auxilios Tal vez pueda ayudar Fenton se puso de rodillas Y ofreció a su mano a Chip Que Subió hacia ella Después de un minuto Si tome las cimas Si tome las cimas Probablemente voy a terminar Llorando mucho No planeé hacerlo Pero anotado Chip se sentía todavía algo Nervioso Hasta que Dale Subió hasta la mano De Fenton también Iré con ustedes No hay necesidad de No hay necesidad de que Estés todos al borde La cara de Chip se Se iluminó Y vi darle un abrazo Tanto a Dale como a Fenton Incómodamente cargándolos Hacia abajo del pasillo Hacia la sala de estar Giro Pensativo Lo siguió Bueno Entonces Eso es Algo bastante extraño Me estás Diciendo Me estás Diciendo que Chip estaba pensando Todo ese tipo de cosas Todo este tiempo Dale Solo estaba nervioso Decirnos cómo se siente Estoy preocupado Que sí Chip No parece el tipo De personas Que confía en los demás Con sus emociones Aparte Eso es más que una observación Pero al menos Una observación Más que lo he hecho ahora De cualquier manera No puedo Imaginarme Este que va a llegar Alguien para matar Chip Está siendo Más lindo Eso Lo hace más Abrazable O lo hace más Hola chico Guapo Y de la pantalla Andy Te amo Besazo Más voluble No podemos Seguir ignorando Lo que está pasando Él dijo Que una persona Se va a enfermar Cada día Entonces Eso va a Empeorar Desde aquí Y si todos Se vuelven Cada vez Más lindos O más amables Por bueno Que eso suene No creo que eso sea así Alguien va a terminar Cambiando Para peor José Asintió Y Se giró O sea Se giró Sobre su propio eje Dirigiéndose A su dormitorio Sin decir mucho más Y a Donald Panchito Se cambiaron Las miradas Antes de despararse Donald fue a la cocina Y Panchito Siguió a José ¿Está algo malo Con ellos? Yo sé que José Está teniendo Algunos problemas Pero Otra cosa No estoy tan segura No estaría tan preocupada Esos tres Tienen problemas Pero Siempre Siempre regresarán A la normalidad Con eso Los Los que a vosotros Nos dispersamos A diferentes partes Del castillo Migi y yo Llegamos hasta el comedor Para comer Sobre suave Y mientras comía Nos dimos cuenta Que no se Estaba viendo La distancia A principio Pensé que era Pete Hasta que Me di cuenta De realmente Quién era Así que Madre Estés Yendo bien Así que Padre Está ¿Está ya también? Suena Algo raro Solamente es como Nos ve Che No somos realmente Sus padres A menos A menos Ser papá No sería tan Malo No es así Los quieren adoptar Qué bonito Es un poco tonto ¿No es así? Lo siento Hago mucho Sin preguntarte Primero Pero Mimi ¿Estás llorando? No sé Después esto Me va a romper El corazón Muy feo Pero Soy una ambulancia No Oh 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 Mini No quería preocuparte Yo solo Oh Estoy Preocupada Estoy Feliz Serías Es un gran papá Miki Oh 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 Mini Me derrito Me derrito Demasiada Tertura En mi pantalla This is too much Oh Por Dios Ninguno de nosotros Quería decirlo De verdad Pero terminamos Llorando Sobre La vaga idea De ser padre Ay Mi vida Si alguna vez Tenemos hijos Pero realmente Voy a llorar Cada vez Que Cada vez Que ellos Se muevan A pena Si Nos Logramos Adoptar Sería Bastante Raro Tener hijos Que De alguna Forma Son Más Maduros Que Nosotros Tal vez Probablemente No podamos Adoptarlos Pero Podemos Quedar Ponderles Ojo Y Vigilarlos Miki Asintió Y vi Determinación De sus ojos Terminó su desayuno Miki tomó Los patillos Y los llevó A la cocina Para lavarlo Le ofrecí ayuda Pero Como yo La que había Cocinado Él insistió Me manché Mi playera Cuando estaba Comiendo Mi niño Para playera No creo que Nadie lo pueda Ver Pero Miki Miki Dejé caer Un poco De 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 Caer Un poco De Hacer Mi playera Iré a Cambiarme Ok Ok Vete con cuidado Cariño Me dejen Los dormitorios Te estoy diciendo Yo no hice nada Me detuve Y Escuché Una Escuché Algo Acerqué Mi cabeza A la esquina Rápido Dime Que pasó Que fue Lo que Tu le hiciste ¿Por qué Tu crees Que yo le hice Algo A José Tu eres El único Que ha estado Con él Alrededor De Déjame Adivinar El gran Fracotirador Pachito Pistolas No puede Amarrarse Dijiste Algo Tan estúpido Para hacerlo Sentir Menos Interesado Le hiciste Lo mismo A esa chica En el colegio ¿Cómo Te atreves? Soy Una persona Diferente De hace Nueve Años Para lo Que yo Sabía Tú Hiciste Algo Peor Hacia Él Yo Tú eres El que Está saliendo Con él No es Mi culpa No creo No creo Que todas Las relaciones Tienen que Ser Miserables Miserables No todos Alejamos A las personas Como lo haces Tú Oh cariño Mira Donald Detener sus caminos Y Pachito Lentamente Dándose cuenta De lo que dijo Mierda Donald Lo siento No quise decirlo No No me hables No me hables Perdiendo su Usual Actitud Cruz Como Cruz es como que Distinta Distintiva Pachito Empezó A seguirlo Pero Yo me adelanté Incluso Mis manos En sus hombros Min Min ¿Qué estás Haciendo? Parántese Que lo hagas Peor Déjame ir Necesito Hablar Con él No Tú No lo haces Confía en mí Déjalo Déjalo Solo Por poco De tiempo Pero Donald Empezó Y También Voy a hablar Con él Ninguno De ustedes Debería estar Pelando De ustedes Panchito Se recargó Contra la pared Y se deslizó Deslizando sus manos Sobre sus Caderas Maldita Sea Ahora Creo que Todo esto Es molesta Conmigo También No estoy No se molesta Solamente Estoy Minimamá Minimamá No se molesta Solamente Estoy decepcionada Y de alguna forma Eso es peor Me senté al lado De Panchito Y me acerqué Al puente De su Pico Yo no quería Hacer Yajú Yajú Vapor Vapor No hay vapor ¿Quién es vapor? Taper 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 duck Espera Es un carácter Es un carácter El problema doble Es la copia exacta de Donald Pero con Maneras más urbanas Una manera de hablar Un poquito más Elocuente Teniendo Donald Se pregunta A través de las ciudades Una solución Cuando Taper Taper Ok, ok, o sea, DaperDuck es un pato muy parecido a Donald. Ok, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Qué? Esto no lo sabía. Lo ves a hablar de per mucho, es fácil de olvidar. Pero su historia deja bastantes cicatrices. Lo sé, lo sé, Dios, soy todo un idiota. ¿Qué onda, Jenshi? ¿Cómo estás? Pero, ah, realmente no fue la cosa más inteligente que hayas dicho o hayas hecho. Pero no tenía medio estúpido. Cuando esté listo para hablar, discúlpate. Los dos son buenos amigos. Ustedes van a ir a través de esto. Panchito asintió. Y te voy a decir, ¿cómo hacías? ¿Qué onda, Jenshi? ¿Qué onda, Jenshi? ¿Estás segura? Pero una vez que le demos un poco de aire, él estará bien. Pachito se fue a su dormitorio mientras... De manera silenciosa. No hubo mucho que pasó, y después... Y antes de saberlo, ya me encontraba en la habitación de Daisy. Jesús, ¿por qué todas las habitaciones se ven iguales? Estoy tan emocionada. Han sido años desde que hemos podido salir propiamente. Ya sé. Y años desde que puede hacerle el cabello a alguien. Eres la única persona con el cabello, es evidentemente largo. Así que, ¿con el caballo? Ah, fuera con el caballo. Daisy sacó su cabello y su cura de caballo y se sentó en la cama. Agarré unos cuantos suplementos o cosas de mis bolsillos o de mis maletas. Y me senté frente a ella emocionadamente, tomando su cabello en mis tres manos. Estoy muy contenta que te lo dejaste crecer. Siempre, siempre me sentí mal en el cabello corto, pero... Siempre estoy muy ocupado para pasarte y para dedicarle tiempo a él. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué bonito? Ojalá, ¿realmente? ¿Estaba empezando a cortármelo de nuevo? Sí, el... ¿De qué llevar el pixi cuando estaba en la escuela? ¿Entonces otra vez? No me gustaría verme como el clon exacto de mi novio. Sí, eso es muy Disney. ¿Cómo te sientes? Una vez, una vez le pregunto a mí, una vez... A ella le pregunto a mí qué, a mí qué... ¿Cómo se sentía ser gemelos? ¡Ja, ja, ja! Disney. Es como si las personas pensaran que somos las versiones infemeninas de... Los novios. Empezaron a hablar de algo llamado Roll35. Vi una que se llama Roll34 que dijeron que por nada en el mundo busques en internet. Tuve que buscarlo y la gente está enferma. Hablando de eso... ¿Has visto la Roll34 de Donald? Le dibujan un pitote. Creo que escuchaste sobre... No vino alguien al celular, pero no fui a mi cuarto y me escute diciendo algo muy horrenda. Pues, la respuesta es fácil. No digas mentiras. ¿Y por qué alguien tuvo que salir para resolver el problema? Si tenías que sacarlas y no dices mentiras, no tienes que guardar las mentiras. Y simplemente puedes decir las cosas como todo. Yo creo que escuchaste tu pelea con Panchito. Por su pelea con Panchito. Ah, él está yendo un poco mejor. Se necesita calmarse. Te juro que una... Que una vez logro conseguir mis manos en Dapper... ¡Oh, si era Dapper! Yo creo que él... Yo creo que él... ¿Wildo? Joder... 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 O sea, pon tú que ya no vas a decir nada, pero es como que ok, ya tampoco mejor me cuentes nada de lo que estás haciendo. ¿Cuánto para ti? ¿Cuánto para ti? Este... Y pues yo no te voy a cubrir. O sea, y no por eso eres mal amigo. Estás preocupándote por tu propio bienestar. Ahora, ocupar las cosas que te dicen como venganza, por decirlo de alguna forma. O como un desquite, tampoco está bien. O sea, eso es lo que tampoco está nada bien. Es el hecho de aprovechar... Tener una situación de ventaja. Tomar una situación de ventaja y... Y aprovecharla. Y si tu hermano está haciendo algo malo... Este... Por lo que mereces ser castigado. Por lo que debería irle mal y por eso lo estás cubriendo. Entonces ahí tú solamente estás siendo cómplice de lo que está haciendo mal. Ahí lo que tú puedes hacer es con tu hermano decirle... ¿Sabes qué? Estás haciendo mal. Estás actuando de la manera correcta. Este... Y lo siento, pero pues yo no te puedo guardar. Guárdalo para ti o si no... Mejor confieso, di las cosas tú directamente. Pero yo ya no voy a ser parte de esto. Estoy haciéndolo bien. Muchas cosas están pasando, ¿sabes? Creo que... Accidentalmente me convertí en la... Terapista... De la residencia. Eso suena mucho como tú. Yo te juro que... Si tuviera una moneda por cada... Para cada caso que se copió la boutique para... Para que me despuntaran el cabello y termine... Estás mirando un consejo de vida. Terminé... Terminé convenciéndose a chica para que cambiara de carreras. ¿Qué es? Ahí le dio los chocos finales al cabello de Reiji. Eh... Amarrando el... El moño con... Una sonrisa... Triunfante. ¡Listo! ¿Qué es lo que piensas? Dice... Este... Eh... Se... Giro. Y se vio hacia el espejo. ¡Oh! Se le ve bastante cool. ¡Oh! Señorita... Mouse. Te superas a ti mismo. Pues eso solamente dice. O sea... Tú no puedes controlar que es lo que hagan otras personas sobre sus propias... Sobre su propia vida o sobre sus decisiones. Pero puedes controlar lo que tú toleras o lo que tú quieres la tuya. Así que pues tú puedes decidir no... Ser parte de ese desmadre o no ser parte de eso. ¡Oh, por favor! Solamente... Es un simple... Es un simple rollo y un... Y un moño de mariposa. Ahora sí. Tiene bastante elegancia. Como... Un... Un moderno retro. Ah... Eso es... Eso es incluso una cosa. Bueno, ¿sabes? No puedo dejar esto pasar. Bueno, ahora que has hecho mi cabello, déjame hacer tu maquillaje. ¡Oh, Daisy! ¿Estás segura? ¿Dónde me voy bien con el maquillaje? Te lo juro. Te he visto verlo ocupando otras veces. Bueno, sí, hay grandes eventos, pero... Pero no necesito mucho de eso. Solo me la rascara. Es lo único que necesito. Pues eso es a lo que voy. O sea... Ok, te digo. O sea, si él... Él puede tomar las decisiones que él quiera. Él puede hacer las cosas que él quiera. Pero tú diré. Pues, ¿sabes qué? Le digo, yo ya no quiero ser parte de esto. No me parece correcto. Y... Y pues lo que voy a hacer es que... Si me siento incómodo, voy a tener que... Tal vez... Tal vez no... Este... Tal vez no acusarlo. O sea, acusarlo como tal. Decirle, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste tal, 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 tal. Pero decirle, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser parte de esto. Y si tú me cuentas las cosas... Y... No, no me las voy a guardar. Porque no me gusta. Ya, pudo. ¿No crees que no te ves muy bien en él? Pero... Eso es solamente porque... No te echo el maquillaje yo. En otras ocasiones. ¡Ja, ja, ja! Vamos, por favor. Bueno... Yo creo que... Un poquito me podría decir. ¡Ja, ja, perfecto! Déjame agarrar mis cosas. Daisy se fue rápidamente un momento. O sea... Había regresado rápidamente... Este... En un momento rápido. Rápidamente abrió su bolsa de maquillaje. Ella tenía bastantes cosas. Yo solamente... Podría saber un poco cómo usarla. Spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Ahí está. Ay, estoy tan emocionada. Vamos a intentar... Un... Un ojo estilo... Un mente. Cerré mis ojos y empecé a... A... A sentir algo... Algo golpeando suavemente mi párpado. Tus habilidades para maquillaje son como las de mi mamá, ¿eh? ¿Sabes? Ella siempre fue muy buena con eso. Hablando de padres... Escuché algo de Chip diciendo que tú eras su mamá. ¿Algo como eso? ¿Tú crees que sería una buena madre y buenos padres? Honestamente, querida. No creo que... Que nadie sería mejor para ello. Tú, seguramente eres una figura materna para la mayoría de nosotros. Miki... Ya me estábamos pensando... Una vez que acabas eso, tal vez... Llevarnos a Chip y de él como secuestro. Jaja, ¿realmente? Es un poco tonto, ¿verdad? ¿Es así? Ni siquiera estamos casados. Jaja, por supuesto que no. Ustedes no serían muy buena influencia para ellos. Ay, Dios sabe lo que Chip dice... Dios sabe que Chip necesita una buena guía. A ver, vamos a poner yo Shady. ¿Por qué se cerró esta parte? Me estoy poniendo así para que ustedes no... No capten los spoilers. O sea, no alcanzan a ver los spoilers. Ah, no. No sé, ¿dónde está? No. No sé, ¿dónde está? Y no tengo... Es un poco diz' Y me imagino... Oh no sé, me saw, me has dado Balkan... Ah, no retrasé de wish... Como que está fallando ahorita el modo este... Así que estoy como que... A ver, tengo que abrir directamente la pestaña... Daisy y yo nos quedamos en silencio Mientras ella trabajaba en mí E encontré mi mente divagando Daisy, ¿tú crees que alguno se nos va a tener en la enfermedad? Bueno, siempre es posible Pero no me preocuparía por ella Somos mejores amigas Querida ¿Qué eres? Nada va a cambiar eso ¿Qué es eso? ¿En cuál es la enfermedad cambiar a eso? Daisy puso unos toques finales a mí O sea, sobre mi maquillaje Entonces se sentó atrás y sonrió Bueno, ahora mira Daisy me dio un espejo Y lo tomé nerviosamente ¡Ay, se ve muy bonita! ¡Se ve bien cute! ¡Se ve muy cute! ¡Me gusta! ¡Qué bonito! ¡Daisy! Eso es ¡Horrible! ¡No! ¡No! Esto complica muchísimo la vida Pero bueno Y aquí está ¡No! 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 Ahí está Ah, bueno Fantástico ¿No? Iba a decir Un poquito demasiado Si solo tuviéramos ese vestido Que usaste en la inauguración del botín Tú te verías espectacular ¿A dónde hice? Ni siquiera sé si todavía puedo caber en eso Tome el maquillaje Y me lo limpí gentilmente Removiendo de él Daisy se ve un poco Como decepcionada Pero entendible Lo siento es tarde El sistema acaba pronto Está muy bien querida Pero al momento deberíamos checar a Donald De cualquier manera Ahora sí, esto fue lindo Lo fue, deberíamos escucharnos en otra ocasión No, me estás a dejar por no matar a la enviada No, disculpa No, no te preocupes amor De por sí esto va a estar resolvido en YouTube Así que pues lo puedes ver con chance Lo puedes ver con calma ya estando por allá Daisy y yo nos separamos Y yo me fui con Mickey ahí a su habitación Mi cabeza tocó la almohada Caí dormida Y me fui a la parte trasera de mi memoria Creo que lo que voy a hacer Voy a hacer cerrar esto Y lo voy a abrir desde otra pestaña God damn it God damn it Pero recomece mis estimados esperados Vaya mi suerte No te preocupes amor Te digo que este lo puedes ver de su vida Aparte igual estoy teniendo Algunos problemas técnicos ¡Oh! Esta es una buena idea A pesar de todo lo que estaba pasando A Chip el día de hoy Ha sido extrañamente bueno Solo espero que El que la tome el siguiente día Se encuentre bien La siguiente mañana Le ayude a Launch Party Days y a cocinar el desayuno Antes de encontrarlos a nosotros mismos Perdidos sobre que hacer No Algunos otros Estaban esperando el anuncio de la mañana Se fuera Me di cuenta que Jairo estaba dejando la biblioteca Estaba yendo de la biblioteca a la cocina Y la curiosidad me ganó Jairo Estaba yendo hacia los Cabinetes Y me dio cuenta Darme cuenta De lo que quería ¡Buenos días! ¡Oh, Jesús! ¿Dónde diablos? ¿De dónde diablos viene? Necesitamos ponerte un cascabel o algo ¿Por qué todo el mundo sigue diciendo eso? ¿Estás buscando el café? Tal vez No es a tu inconveniencia Jairo Casi derriba el contenedor de arroz Y nos vimos atrapados Antes de que cayera Tisco Si vas a romper cualquier cosa Por favor, haz un lado Le empujé hacia un lado Y alcancé el gabinete Para agarrar los granos de café ¿Eso? ¿No te... ¿No te haya daño a pedir ayuda? ¿Pedir ayuda de vez en cuando? Sí, no lo haría Sí, sí lo haría Soy Jairo Chirlos Necesito ayuda ¿Entonces por qué contratar un interno? Tiene un punto Frenton es una historia diferente Jairo dejó los granos de frijol Bueno, los granos Y los puso en la... En la hacedora de café Moviendo su pie impacientemente Bueno, tenemos tiempo ¿Por qué lo contrataste? Ay, no te vas a ir hasta que te cuente, ¿no? Si quieres que sea perfecto me recuerda a mí mismo en otra edad Es algo tonto Pero... Sobreoptimista En una manera... En una manera esperanzadora ¿No es entonces? Todo... Todo vino De golpe hacia mí Todo le caerá encima también Siempre lo pasa en nuestro campo Especialmente cuando... Estás tan cegado por ese acto de superhéroe No todo va a ir tan mal, Jairo En lo que... En lo que eso respecta No entiendo... Como mi trabajo Todo lo que hago termina convirtiéndose en malvado O... Al menos al principio Algo... No entendido Ese fue mi error Ser un héroe Está hecho para ser su decepción Iba a decir algo Pero Jairo me detuvo No Vas a intentar... Vas a intentar comportarme Pero no quiero Te cagas No Me pregunto si No quiere confort O no cree que lo merece El café está terminado Jairo dejó dos tazas Y me dio una mil Mira Parece que tú necesitas una taza de café Gracias Pero no creo No te he sentido tanto como tú Te vi como regresabas de la biblioteca Ah Yo... ¿Tú lo hiciste? Por supuesto Pero Sí me da gozo Pasar tus noches Este... Investigando la cura para la enfermedad Es bonito Pero... Necesito descansar Ah, Cristo Sí, es exactamente lo que estaba haciendo Estoy preocupado por... Por la... Por la molestadilla Aunque estoy bien He estado despierto por semanas En una sentada Y ahí no tomo una... Un salvo de su café Con proporción Me... Me quedé confundida Hasta que me di cuenta Incómodamente Eh... Que estaba tomando Su costado Déjame dominar ¿Te caíste de nuevo? Sí Estaré bien Después de tu tiempo Discúlpame Tengo que regresar a mi laboratorio Yeru se fue Y me quedé sonriendo Hasta que él Se había dejado la puerta Algo estaba raro con él Debería despertar a Mickey Me dejaba la comida Casi me... Casi me respalo Sobre... Algo en la alfombra O... Lo que yo pensé que era Oh, por Dios Estás bien, Chip Estoy perfectamente Bien, señorita Maos Gracias por... Gracias por preguntar Miré alrededor Y estaba sorprendida De encontrarlo sola Ah... ¿Cómo está de...? Oh Ah, chinga Ok Creo que aquí falta nocas Deoh... Wow... . Yeah, y... Todo que se puede... Deo werden aqui O придумado Baby Si eso, eso nos contó Nos contó que ya se encuentra en México Rampam Friends Aquí faltan las hojas Si no está completo Voy a tener que leer ese capítulo así como está Ah, es que son un chingo Ah, es que estoy buscando la Estoy buscando la hoja que es Pero para eso tengo que Ah, ni modo Si es que aquí como que Al creador le faltó añadir unas hojas aquí Entonces No logró poner las cosas bien Pero bueno, no importa Aquí, capítulo 3 Si, no tan desorganizado Pero si un poco O sea que es normal O sea que se te vaya una que otra hoja En una parte tan grande Ok, se saltan unas cosas O sea, yo ya me he leído prácticamente Esta historia completa O sea, hay cosas que no sé Pero yo esta historia me la he leído casi completa ¿Qué? Sí, porque aquí falta uno ¿Dónde está Dale? Falta esto Ok Pues ya ni modo No, es que hay un detalle O sea, está el detalle El hecho de que no está Mostrando ciertas imágenes O sea, hay cosas que están faltando Ah Ah Debe un segundo Quiero ver si puedo arreglar esto Rompa And friends O sea, ya! Sufter 3 Ok. Un poquito más adelante. Ahora está. Esto es lo que estoy checando. Sí, como que se lo salta realmente. Ni modo. Ok. Creo que ahí lo que pasa es de que... Según escuchan un golpe y escuchan que este de Girlos está como que delirando. Y así. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? ¡Doctor Girlos! Doctor Girlos. Ah. Esto no puede ser correcto. Yo. ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Qué quieres decir? Ah. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere decir? No. No puede. No puedo recordar qué es lo que... Qué es lo que significa. Si es que nadie lo... Nadie lo ha puesto. Esto es como que en orden. Ok. Me acerqué y le acerqué su mano a su cabeza. Entonces lo hice descansar por un segundo y lo toqué. Mmm. ¡Él está ardiendo! Es porque estoy muy caliente. Mastúrbame. No. Mmm. Eso no se suponía que pasara. Mmm. ¿De dónde viniste? ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a él? No es como que lo he intentado. Eso es seguro. Creo que lo quería hacer tonto. Pero... Tal vez solamente lo hice... Olvidadizo. ¡Ay! ¡Tonto poco! ¡Tú! ¡Tú! Vento, cálmate. Este barro se encuentra las reglas. Aunque... Tenemos unos problemas más fuertes que... Tengo que resolver. Penton miró suerte por el lugar. Eh... Algo sacado de onda por Jairo. Es que se veía un poco sacado también del lugar. A ver. A ver. Agenciaatera. A ver... Es que se veía sunticionada. Otermo rant encore una vez. No que más estaba haciendo espera por Jairo. Outra vez más fuertes que el contributional Bodolchari está-se en contra porque fuertemente es lo que se Basile con esa aqui... Es que cuando est concernó suerte. No hay tr combinado. Otra vez. ... Ok, vamos a terminar con esto Y vamos a ver si encontramos las hojas que nos faltaban Y ya después Vemos como arreglar esto Nos encontramos en una pelea De dos vías Nos encontramos en una pelea de dos vías Entre una bruja del mar Y un enorme monstruo Tentaculoso Estamos protegiendo el amuleto De algunos Conectores de impuestos de Gladstone Que estaban buscando los colectores de Gladstone Entonces nos descubrimos Que el demonio de Calamar era nuestro padre Estaban atrasados Los impuestos Así que lo destruyó Así que destruyó a los colectores antes de que ellos hicieran nada Eso dejó su guardia abajo Y Scrooge Fue capaz de agarrar el amuleto Y regresarlo al A la bruja del mar A su reino Aunque sigue teniendo una pierna mala Por eso Olvidé como de loca es la familia de Donald ¿Esa era la historia de navegación? Ni siquiera estoy segura de cómo podría manejar un anzuelo Ahora la historia del anzuelo Escuché una historia de una hora completa de Donald Hablando sobre su familia y los desastres que habían pasado Para el final de ella Podría decir que Donald No estaba absolutamente despierto para seguir Incluso el café Puede mantener a alguien No puede mantener a alguien que estaba despierto por varias noches Tal vez es momento de ir a la cama Apareces de lo mismo, ¿no? Ok Déjame ver Déjame ver Ah Harina Agua Azúcar ¿Qué es lo que más necesito? Ah ¿Qué necesito para hacer panqueques? Ah ¿Sal? Aprendí el contenido de sal y Ah ¿Qué es esto? Me di Ah ¿Estás poniendo todo eso en los panqueques? Ah ¿No va así? Eh Deslizé la llave en mi bolsillo Tal vez no fuera un forma más inteligente Eh Demostrar que yo encontré algo los demás Ayudé a Daisy a lunch para terminar el desayuno Pero Eh Evité despertar a Mickey Él tal vez se va a despertar ahí solo En lugar de eso Me fui a la habitación principal What the fuck Dude Se está saltando demasiadas Se está saltando demasiadas Vamos a ver si encuentro esto Robo and Friends ¿Vamos a ver si encuentro esto? Ah Uh No Power especial de final de Hadaway Eso es un cuestionario de que personaje soy Eso está muy raro Ok Pues se encontraron el video Encontraron la cámara Encontraron el video donde está hablando Cupi Ok Maxi Yo sé que muchas cosas están pasando en este momento Y me gustaría poder decir Que estaría junto aquí El complemento dice que lo están sacando A ustedes de casas pronto Eso es bueno Sí, eres un chico Se me apunta como mamá Incluso sin mí Tú siempre encuentras el camino Realmente estoy muy asustado en este momento Pero estarás bien Nosotros estaremos bien Y así es como acaba esto Ve a casa hijo ¿Estás seguro que se ha encendido Pit? Por supuesto que lo está Dame un segundo ¿Qué diablos hiciste? Creo que lo rompí Por el amor de Kufi El video terminó Y tomó una reflexión Onda ¿Qué era eso? ¿Cómo? ¿Por qué estaba actuando como si el mundo Estuviera a punto de acabar? Llegué mis ojos Y miré el siguiente video No estaba segura que es lo que iba a ver Pero lo apreté de todos fondos ¿Qué es este lugar? La cámara estaba moviendo mucho Y podía escuchar Una risa familiar Entonces me di cuenta Estoy tratando de trabajar Estoy tratando de trabajar de él Pone juguete lejos Pone juguete lejos TPS Pone juguete xbox Entonces me Stan TPS Pone juguete Y Aquí están las cosas sueltas Creo que acá están las cosas sueltas Ok Bueno, no sabemos qué es lo que Monobol va a decir después de la enfermedad del silencio Es solo eso, pero Monobol actuaba como si él se lo hubiera inventado en el momento ¿Ahora qué? Ni siquiera puede decir nada Él va a morir, por supuesto ¿Qué? Es una presa fácil, tanto como yo y como Jairo ¿Dónde está Jairo? Esa... Él está dormido en su habitación, no quiere despertarlo Yo creo que no va a cambiar nada Es como que Jairo sepa dónde está Él va a estar bien Donald, quiero decir Esperemos Ninguna enfermedad se ha puesto peor, así que tal vez... Donald, ¿te estás bien? ¿Sí? Donald Dios supe que... Esa misma sonrisa que le dio Daisy asintió Eso pudo calmar a... A Panchito, pero no a José José, ¿estás bien? Bien, um... Bien, um... Bien, um... Discúlpeme Ok, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado de momento Ok Lo que ha pasado de momento Ha sido de que Fuimos a hablar Nos topeamos con Chip Hablamos con él Probablemente se escuchó un ruido Y escuchamos a Jairo decir incoherencias Y nos dimos cuenta que estaba enfermo Que su enfermedad básicamente lo que hace es que lo hace olvidadizo Después fuimos a la cocina No No Fuimos al... Debemos haber ido con Donald o con alguien al cuarto secreto Y encontramos esos videos Pero hubo algo que Donald vio que no debía ver Este... Entonces por eso fue que lo silenciaron José nos apartó Y Donald simplemente miró hacia él Y... Y... Como que Fununció el seño ¡José! Panchito miró a Donald y... Y el dormitorio de José Donald asintió Y fue como un disparo A empezar la carna Panchito Eh... Violó... Eh... Voló A través de la... A través del pasillo Hacia la habitación de José Nos dispersamos después de eso Más que nada por... La existencia de Donald Que nos... Básicamente nos... Nos cayó a... 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 Alejándonos Nuestro viaje lejano Fueron los que pudimos Daisy No quiso que dejarlo y dejarlo solo Me encontraron irme sentado en una habitación con Mickey Los dos nosotros nos sentamos en silencio juntos El estará bien cariño No sé Lo siento Por ser tan... Por estar tan... He caído Todo me está... Este... Confortando mucho últimamente Ah... Sí Ah... Bien Pero está bien El motivo ha sido difícil para todas No puedo... No puedo ayudar mucho Pero puedo escuchar ¿A quién? ¿A quién sería tu gran dolor? Yo no... Tú tienes que estar haciendo esto por todos ¿Sabes? También tienes sentimientos Pero ¿Quién es tu big boy? Yo lo sé Pero Escucharlos Ustedes me ayudan a mantenerme distraído Estoy bien Lo prometo No te preocupes sobre mí Cariño No sé Es... Si es quien pienso Si es enorme Es Launchpad Y... Pues... Si ha aparecido en el capítulo Pero no ha sido tan relevante ¿No estás segura de que No es nada que puedo hacer? ¿Por ahora? Solamente siéntate conmigo El resto de nuestra tarde La pasamos en silencio Miki descansó en sus ojos Y... En un silencio Bienvenido O sea, un silencio Un bonito silencio Ninguno de nosotros Había sido capaz De disfrutar La compañía de nosotros dos Habíamos Y ser Y ser capaces De descansar Mi cabeza en sus hombros Y con nuestras manos entrelazadas Que bonito Pero era un momento de paz En el agujero del infierno ¡Ups! ¡Ups! Una moneda En la En la jarra De groserías Estamos caídos Por un mucho tiempo Incluso Pasamos hasta la hora De la noche El anuncio Hasta que Mire mi reloj Mire el reloj En la pared ¡Oh! Lo olvidé Te hice el lunchpad Probablemente Terminamos de cocinar Para esta hora Debería irme ¿Estás bien, cariño? ¡Ja, ja! Por supuesto Estoy bien Vamos, ve Besé a Mickey en la mejilla Y me fui Dejando la cocina Tan rápido como pude Mientras Tenía razón Cuando llegué Luchpad Me miró Como Este Había visto Como se había terminado De cocinar Luchpad Lo siento ¡Ja, ja! ¡Hey! Está bien Está bien ¡Ah! Me las arreglé Para hacerlo yo mismo Solamente a tiempo Es culpa Está Daisy ¡Ja, ja! Él le está echando Una mirada a Donald Él le está tomando Una siesta Desde ayer Y yo podía Yo podía arreglarlo Con eso Alguida el lunchpad A finalizarlo A dar los toques finales A la lasaña Tratando de ayudar Tanto como pude Pero eso como la culpa Me dejaran Seguimos platicando Juntos por bastante tiempo Hasta que algo Algo captó Mi atención En la ventana En la ventana De la cocina ¿Cuándo va a tardar Hasta que la salsa Del top De la salsa Está hecha? Ah Más o menos Diez minutos O diez horas ¿Eso funciona? Ya regreso ¿Qué? Fui a la sala Y Y limpié Mi garganta José Ya estaba En la sala En el pasillo De la puerta Así que Detuve sus pisadas Siéntate Él deslizó Deslizó su espalda Hacia la chaqueta Y se sentó Así que Panchito Sabe que estás aquí No Me disculpo Yo sabía que Loispa Estaba en la otra habitación Pero Presumidamente Pensé que Habría llegado A la hora Que ya se había ido Es una Es Desaprovechante Para ti Yo supongo Tú pasaste todo el día Tratando de alegarme Yo te fallé Tan rápidamente No estoy decepcionada Solamente estoy preocupada ¿Qué es lo que pasa? José se quedó callado Por un tiempo Lo había visto Hacer esto Anteriormente Es por Por él 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 va a morir No es así No No hay manera Que él salga De esta No sabemos Es José Hay algunos Esos Que estamos Enfermos Pero Nadie Parece Necesito Nadie parece un asesino Todavía Internet de shit Pero eso va a cambiar Eso va a cambiar pronto José Yo sé que lo he dicho antes Pero No puedo perderlos Miri José se detuvo Mirando la puerta De la cocina Yo me volteé Y vi al lunchpad Sentados en el En el pasillo José rápidamente Abrió sus ojos Se limpió Unas cuantas lámbras Que había empezado A crear La lunchpad Se fue Por encima Siendo más callado De lo que normalmente es Vi a José Hacer Como que Moverse Es como que Fincharse Es como De que Tiene un calos frío Pero no se fue En su lugar Él dejó sus cosas En la En la mesa Anterior Ocasionalmente Dándole al lunchpad Una mirada nerviosa No Te debo una Disculpa Supongo Tú no hiciste Nada malo Por favor No me tormentes Después de todo lo que hice Merezco el odio Yo recí José dejó de hablar Fue cortado Por lunchpad Agrando El collar De su chaqueta Tuve Tuve flashback De lunchpad Gritando en la pachita Y me preparé Para separarlos Pero Necesitaba Un abrazo Loungepad Yo también estoy Yo también estoy Asustado Fenton y Jairo Son dos mejores amigos Y Ni siquiera sé Si los demás están bien Yo Los he perdido Pero ahora mismo Eso no importa Necesitamos Mantenerlos juntos Así que por favor No te culpes A ti mismo No hiciste Nada malo Ellos se quedaron Así por otro minuto Hasta que el otro Finalmente lo recoyen Yo sé que eso No va a arreglar nada Pero ¿Me sientes un poco mejor? Sí Realmente Me siento Algo mejor Te disculpo Por ser tan Torpe con todos ustedes Deja de decir eso Pero es una molestia No es nuestro amigo José se tomó un momento Antes de asentir Reaccionó como Que él nunca había Registrado nuestra amistad antes ¡Hey! 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 Yo creo que la cena Ya está lista ¿Quedes un poco? ¿Quiénes soy yo Para rechazar Una Una propuesta Tan 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 amable José, Loungepad Y yo Cenamos Mientras los demás Lentamente Pueron a la sala A la sala de sal Ir alrededor A los miembros Enfermos De la mesa Fetor está ayudando Yair a recordar Que era un tenedor Parece que Olvida más cosas Cada minuto Dale está hablando Con Chip Sobre El show Que ellos solían ver Por la primera vez En un tiempo Dale parecía Conforme O Cómodo Cerca de su hermano Chip Parecía que No me estaba Hablando Sobre su persona Faurito Alguna clase De Agente secreto Llamado Double Oh Espera ¿Esto existe? Doble Doble Cero Double Oh Duck Doble Cero Pato Oh Es este Ok Y Donald En su habitación Me escribió la nota Dijo que estaba Ocupado con algo Extraño La cena se terminó Sin ningún problema Aparte de que Jairo Casi olvidaba El nombre de Fenton Mickey Y yo Nos fuimos a la cama Pero corrimos Nos encontramos Con alguien En el camino Hola Donald ¿Qué estás haciendo? Oh De meta Oh Lo siento Sé que no puedo decir mucho Donald Este Los hombros De Donald Se movieron Como si estuvieran riendo Mira Donald Que había terminado Y solamente levantó Una ceja ¿Qué sabes Haciendo en la librería? Dejen de preguntarle Algo al mudo Donald Tomó una Una libreta Y escribió Algo Algo Ahí Y luego Nos la mostró Encontré Con un Con la compañía I ran out of pencil Me quedé sin lápices Después de tener Una discusión Con Daisy Yo creo que Esa es una forma De comunicarse Micky y yo Nos veamos dormidos Como lo habíamos hecho La anterior noche Yo supongo Que un sueño temprano Podría ayudar A levantarme En la mañana Cheque reloj 6.50M En la mañana En la noche De la mañana No debería haber pasado Por una hora O así Acomodé las sábanas Alrededor de Micky Y me paré Bordoría Chequé la cocina Pero Parecía que Daisy y la Todavía no estaban Despiertos Como sin saber Exactamente Qué hacer Voy a la librería Había cientos De libros Ahí Pero Parecía que Nunca había visto Estos En ninguna ocasión Esperarías Que con tantos títulos Al menos Conocerías uno Había uno Que Tenía una forma De Como que Como que Adosa Por decirlo Como que maravillosa Setzer Songbook 2001 Ni siquiera Estaba de interesante En la canción Solamente Decidí Dar un vistazo Espera Estas páginas Están en blanco Me tomó años Sin contar la atención Parecía una Escritura de mano No reconozco Y ver si los demás Ya están despiertos Crash Hija de puta Mini Me escuché un golpe Tomé una 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 respiración Honda Me acomodé a mí misma Y me acomodé Para hablar con Daisy Para ayudar a Daisy Miré hacia donde El papel había venido Un gran desmadre En la mesa Todos los Todas las cosas Estaban acomodadas Voy a matar Voy a matar Voy a matar No odio Chicos Yo también te amo Con todo mi corazón Y no te preocupes Yo de bien los comentarios Sabía que estabas ahí Ya habrá oportunidad De que De que me veas Ya que tengas Un mejor internet O igual Y en otra ocasión Que tal vez Algo menos pesado Mi vida Te amo mucho Con todo mi corazón También deseo Que descanses Y si Esto también Sale en vivo Miri dijo Mierda Esto debería haber sido Donald Le dije que se asegurara De levantarlo Por sí mismo ¿Estás segura Que estás bien Querida? Tú te ves Como que tomaste Una gran caída Sí, sí Pero está bastante bien ¿Lunchbox ya se levantó? ¿Estaremos A bajar Del desayuno? No, pero Estamos empezando Rizzy me ayudó A llegar a la cocina Aunque no me la torcí Aún así Mi Mi tobillo No se sentía Todavía Bastante bien Nuestro camino Pasamos por Fletón y Jairo Eh Ustedes Están bien Creo que Escuchamos Un gran golpe Escuché Un qué No Yo escuché Un golpe Está bien Yo me regalé Con un papel Eso es todo ¿Quieres que nosotros Te Bueno Yo Demos un vistazo Como dice El doctor No soy un doctor Médico Pero Tengo Algunas cosas Ah Ya dije No Gracias Está bien Ah Ustedes ¿A dónde van Ustedes A estas horas? A la librería Tal vez Algunos libros Podrían ayudarle A la memoria Al doctor Girlus Los tres Nosotros Pausamos En un punto Estando Que Jairo Para preguntar Hacer una pregunta Cuando Fleto Tenía Habla A este tiempo Nadie Preocupado De Misery De ¿Qué Eran Los Lentes? Jesús ¿Cómo Están Tratando De Ayudarlo Fleto Por supuesto Quiero ayudarlo Él es mi Metón Además Incluso ¿Cuál Escondidos? Los digo Al aire Este ¡Vamos! 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 Y ya está. Ajá, el aire. Ajá, el aire. ¿Qué cosa? Sí, es que son cosas importantes. Son cuestiones allá de viajes. Por supuesto, yo quiero ayudarlo. Eres mi mentor. Además, incluso si ni siquiera lo conociera, yo soy un superhéroe. Es mi trabajo proteger a los ciudadanos de Duckburg. Incluso si no saben lo que Duckburg es en este momento. Bueno, partimos caminos otra vez. Fento de Jairio dieron un aviso rápido sobre los papeles. Daisy Launchpad y yo empezamos a hacer desayuno más rápido de lo usual. Para la hora de 18 a.m. había pasado, estábamos listos para comer. Necesitaba solamente traer a Mickey primero. Dejé a nosotros en la habitación donde estaba pasando, antes de ir a mi habitación. Antes de que pudiéramos acelerar y detenerme por alguien. Ah, me disculpa. Ah, cual sea que sea tu nombre. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? Pues solamente dije que estábamos al aire y que lo que sentía por ella, ¿no? No dije nada importante realmente. Oh, cierto. ¿Tú recuerdas algo? Decimientos de que esto no me va a llevar a ningún lado. Espera un momento. ¡Espera! ¿Dónde está Fenton? Normalmente está contigo. ¿Quién? Ah, un pato pequeño con una camisa crema. Ok, no voy a sacar nada de él. Vamos a ver, eh... ¿Dónde fueron Peter? ¡A la librería! ¿Ah? No te preocupes. Vamos, sígueme. Tomé la mano de Fenton. Ah, bueno, ya ahí lo llevé. ¡Oh, diablos! Encontramos a Fenton en una silla, en una silla de escritorio. Su respiración se movía rápidamente. Y su cabeza estaba en sus manos. Esto parecía una escena familiar. ¡Fenton! ¡Ah! ¿Estás bien? Incluso aunque lo dijo, también ya se la respuesta. Y también él. ¡No! ¡No puede estar pasando! ¡No puedo enfermarme! Si yo me enfermo, ¿qué voy a proteger a cualquiera? Yo se supone que soy el héroe. ¡Héroe! 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 ¡Qué broma! De la nada. Eh... Estaba tan confuso como Jairon. Me acerqué para darle un vistazo mayor a Fenton. Pero... Él alejó mi mano. Es como que... ¡Oye, Fenton! ¡Ah! Y le pegó en la mano. ¡Oye! ¡Lo siento! ¿Eso te da un lío? ¡No me importa! ¡Soy un supervillano! ¡Soy un supervillano! ¡Es que tiene que ser como la voz! ¡Soy un supervillano! ¡No me importan los sentimientos de los demás! ¡Cagamos! ¡Ya se nos le dio todo! ¡Cagamos! Yo creo que no necesitamos que Asmonobol me diga qué es lo que está pasando. Él... 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 Lo bueno es que es un supervillano, porque realmente es un mal villano. ¿Mini? ¿Qué es lo que está pasando? Escuché sobre un... Una muy mala risa de villano. Fenton está enfermo y está siendo un gran idiota sobre eso. ¿Puedes traer a los demás? Sí, traer a los demás. Vamos, quiero que vean mi crueldad. Oh sí, sí, nuestro querido Fenton se ha encontrado a sí mismo como la siguiente víctima de la enfermedad. Esa es la cosa más tonta que hayas hecho. No porque él sea una amenaza, solamente es realmente molesto. No, 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 no amenaza. Yo soy demasiado amenaza. Yo soy el gran villana, Gizmo Oscuro. Va a ser lo mismo que Taka Ropa 2, creo. Fenton empujó una pluma adelante. ¡Qué pentejo! O sea, tiene complejo de gato. O sea, básicamente estoy haciendo eso. ¡Soy malvado! Y tira una pluma del escritorio. ¡Maldad! Nunca digas Gizmo Dark otra vez. Sí, sí señora. No sé si está muy asustado de mí, pero está demasiado acostumbrado a seguir órdenes. Los demás vinieron y Fenton inmediatamente se paró orgulloso con el pecho inflado. ¡Fenton! ¡Fenton! ¡Él está! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Fambo y chum chum por allá! Y la referencia random, ¿por qué? Este... ¡Déjenme terminar y los puedo explicar! ¡Fenton! 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 Eh... ¡Fenton! ¡Fenton! sabia que... ¡Fenton! ... La fiebre se vuelve peor y tú la peleas contra ella. No puedo imaginar que el superhéroe definitivo se rindiera tan fácilmente. ¡Mimi! Tú lo viste antes de que llegáramos. ¿Qué tan mal está? ¿Qué tan mal puedo ser? ¡Horrorífico! ¡Horrorífico! ¡Catastrófico! ¡Yo! ¡Ay! Muy malo en esto. Realmente es muy malo. Es muy, muy malo. Siendo, bueno, malo. Eso es... Eso es bueno, al menos. ¡No, no lo es! ¡No, no lo es! Solo significa que él está tan determinado para probar a sí mismo que él va a matar a alguien. ¿Matar a alguien? ¡Ah! ¡Esto es! ¡Exitoso asesinato! ¡Podría! Hago una cachetada. Y luego una caída. Tanto rápidamente como eso. Fettum llegó inconsciente al piso. Y Donald estaba parado sobre él. ¡Holy mierda! ¿Qué carajos? ¿Está bien? Launchpad estaba al lado de... Al lado de Spenton, durante un segundo. Mirando, mirando, por ejemplo, con... Con descanso. ¡Esto está bien! Sigue respirando. ¿Por qué la tierra hiciste eso? ¿Qué carajos? Eh... ¿Dónde estaba esperando que explicáramos? Pero... Él ya había empezado a escribir el porqué. Él se estaba poniendo demasiado loco. ¡No tendrías que golpear al hombre! Miré por encima de Launchpad, viendo cómo lo estaba manejando. Pero parecía bien. Él la había levantado a Fettum. Y... La había le puesto sobre sus hombros. Y tenía agarrado de la mano a Jairo. ¡Está cargando a sus dos bebés! ¡Pues es que también está enfermo! Voy a llevar eso a su subitación. ¿Quieres venir, Jairo? Aquí está. Jairo dudó. Antes de tomar su mano. Launchpad se fue. Dejando a Donald. Rápidamente desaprobar. Con un sello de desaprobación. Yo sabía que su sonrisa era falsa. Pero Jairo ni siquiera se dio cuenta. Donald, ¿qué fue eso? ¡Eso fue genial! Donald no quería escribir nada sobre eso. En su lugar. Él... Incómodamente se fue. Eso fue bastante extraño. Es como si lo hubiera actuado con el instinto. Ah, ¿él es normalmente así? No, Donald es un... Es un corazón súper dulce. No me lo estimaría a nadie. Bueno, fue donde estaba considerando asesinato. Y es extraño cómo fue capaz de... Noquearlo con un solo golpe. Yo sabía que era fuerte, pero... Eso estuvo completamente loco. Bueno, es que tiene sentido. La rata... Eso tiene sentido. Al fin y al cabo, recordemos que Donald es marinero. O sea... Los marineros suelen tener bastante fuerza. Ah, tal vez la fuerza tiene... Tal vez la enfermedad tiene algo que ver. Bueno, Paul no dudó en decirlo. ¿Qué la tenía? ¿Quieres decir que tal vez no tenga la enfermedad de silencio? Eso es ridículo. Yo me disculpo. Pero... ¿Qué significaría que es? ¿Qué significaría que Donald subiera en silencio de manera... Este... Personal? ¡Eso es verdad! No hay forma de que Donald se quede tanto tiempo callado. Daisy incómodamente nos recordó sobre el desayuno. Y nos fuimos a la sala de estar. Comimos y pusimos nuestra lista de cosas de hacer. Uno. Darnos cuenta de qué es lo que está pasando con Donald. Dos. Darnos cuenta de qué era el tercer video. Tres. Asegurarnos que el Launchpad es... Este llevan las cosas bien. El desayuno había acabado. Y decidí intentar cruzar con la lista. Con la tablet en mano. Dejé mis asientos. Me senté en la silla y abrí los videos 11-12 de 2012. Estaba esperándome. Después de darme cuenta que nadie estaba ahí. Le di play. Rápidamente la cámara... La cualidad de la cámara era muchísimo mejor. No había ningún símbolo o línea en la pantalla. Oye, sonríe. ¿Qué? ¿Qué es esto? Eso no puede ir por allá, Prescott. Mickey, ¿qué estás haciendo? Tomando vida de nosotros. Quiero ver cómo... Quiero ver cómo resolvemos estas cosas juntos. Ah, Mickey... Podemos seguir tomando descansos como este. Pero el castillo no se va a arreglar así solamente. Aparte... Nada puede dejar el lugar... La ciudad de desperdicios. Bueno, yo puedo irme. Puedes hacer cosas conmigo. Así que estaremos más cercanos a Ferry Cuar sobre esto. Además, Minnie quiere verte. No tenía chance de conocer a su... A su... A hermano en ley. Es como... Cuñado. Tiene chance de conocer a su cuñado, ¿sabes? Ay, Mickey. Podrías haber dicho algo. Oswell, ¿podrías hacer un favor? ¿Podrías evitar que... Que ahora déjale a rompa eso? Oh, ah... Claro. Dame un segundo. Gus. No siento a Mickey. Te alcanzaré después, ¿ok? Claro. Claro. Sé cuidadoso, ¿ok? Por supuesto. Sé cuidadoso. Yo soy el rey después de todo. Mickey giró la cámara y... Y... Se quedó viendo la pantalla por un tiempo. ¿Qué carajos? Dejé la... Dejé la silla y me recargué. Tratando de procesar... ¿Qué chingados estaba pasando? O mi prometido me estaba mintiendo. O el conejo raro que se vuelve loco cuando alguien le pone ketchup directamente a sus papas lo es. De cualquier manera, estoy molesta. Me levanté molesta de la sala de descanso. La primera... El primero de ellos que yo encontré necesitaba respuestas. Afortunadamente, Oswald estaba dejándoles al estar. Oye, hola, Minnie. No, me... Yo no parezco un idiota. ¿Ah? ¿Qué? No. O sea, me estás diciendo pendeja. ¿Cómo quieres que responda a eso? Solo ven aquí. Jalé a Oswald el brazo y lo arrastré a la silla de estar. Ahí acaba ese capítulo. Falta uno más. Jesús, Minnie, cálmate. ¿Qué es lo que te tiene tan atareada? ¿Desde cuánto tiempo conociste a Mickey? Ah, ¿por qué quieres saber? ¡Contesta la pregunta! Mira a Oswald parpadear. Y estaba pasando por opciones dentro de su cabeza. Yo sabía quién era, pero él no me conocía. No es un gran detalle. Él sigue escondiendo algo. Mira. ¿Por qué quieres saberlo? Estaba a punto de responder, pero... Tenía un sentimiento raro en mi estómago. Estómago, como... Si yo lo dejaba solo... Si yo sacaba esta información, sería malo. Básicamente. ¡Patrones! Solamente estoy haciendo patrones entre... Que haya alguien entre aquí. Ay, ¿crees que parezca un idiota? Exactamente. No es la forma más correcta de empezar una investigación. Lo sé, lo sé. Yo pensé que me daría cuenta de algo, pero... Creo que me equivoqué. Lo siento. Estaba encendiendo una tormenta. Está bien. Todos estamos algo tensos. ¿Estás segura que estás bien? Te ves un poco fuera de ida. O sea, te ves un poco de ida. Sí, sí. Estoy bien. No te preocupes. Oswald ni siquiera se saltó un latido. Puso mi mano en mi cabeza y checo mi temperatura. No te ves enferma. Por supuesto que no. Lo siento por estar aquí de manera tan abrupta. Está bien. Ni siquiera tenía pensado hacer mucho el día de hoy. Oswald y yo... Nos fuimos después de un largo minuto y un silencio bastante incómodo. Realmente quería conseguir respuestas, pero... Algo me decía que la distinción... No se me sentaba bien, mami. Consideré traer a Mickey, pero... Él tiene demasiado en su plato. Yo creo que ese era mi secreto ahora. El día vino. Y se fue demasiado rápido. Al darnos cuentas, era... Estaba en la habitación arreglándome para la cama. Los días empezaban a convertir más repetitivos. Los días y noches estaban empezando a juntarse. Y a veces está difícil averiguar qué era lo que pasaría después. Entonces, no por la experiencia, sino por el aburrimiento. No, no aburrimiento. Desesperación. El sentimiento de miseria, de... Es desesperación. ¿Es así? Como si estuviera perdiéndola. Mickey estaba abrazado en mis brazos alrededor de mí. Este... Y me abrazaba más cerca. No decía mucho. No tenía que hacerlo. No, no, no. Es que como que ya me estoy quedando dormido. O sea, estoy cansado. Entonces, ya... Terminando este, ya me voy a dormir antes. Después de... Después de averiguar a la víctima, ya me voy a dormir. Según yo, ya es este antes de averiguar a la víctima. O sea, este no. Sino que como tal, este minicapítulo. Un confort... Encontramos comodidad en el sistema de comodidad en el silencio. Y como todos tenemos aquí, solo hay una cantidad de veces que puedes decir, estaré bien antes de que pierda todo el significado. Mickey y yo fuimos a la cama. Ninguno de nosotros estaba con ganas de tener una combinación. Tuve un descanso completo en la noche, pero me levanté suficientemente temprano para llevar a Lunchpad y Daisy a cocinar al desayuno. Daisy encontró un libro de cocina y estaba poniendo puntos en las recetas. La noche me estaba confundido, pero siguiendo en el camino. Está tratando de mantenerse despierto. Difícil noche, querido. ¿Podrías decir eso? Yo creo que ese motivo me está manteniendo despierta. Estoy nerviosa. Sé cómo se siente. Cierto. Ahora, ¿cómo le está yendo a Fenton y a Jairo? Bueno, ah... Bueno, Fenton trató de destruir algo llamado la... La área limítrofe. Este... Decidí al área limítrofe. ¡Oh, no! Es Perri del Torrinco. Espera, tú no eres un pato. Tampoco eres un castor. ¿Tú qué eres? Espérate. Espérate. Tú, tú. Él es mi enemigo. Por favor, aléjate de él. Solamente tenemos espacio aquí en la ciudad para un villano patético. Y ese soy yo. ¡Hi, stupid Smith! Pero de cualquier otra manera, él se encuentra bien. Es bueno saber que él está tan alegre. Temeamos el desayuno y por primera vez en mucho tiempo estaba... Había sido capaz de levantar a Mickey sin ser interrumpida. Lo que es bastante preocupante. Cusimos la mesa y nos comimos en silencio. Todos teníamos las mismas cosas en la mente. Ah, no hay ningún nuevo enfermo. Nos vimos entre nosotros. El piso... Los cuatro que ya lo tenían fueron atrapados ahí. O sea, ya... O sea, no era como necesario seguirlos viendo. Monobol dijo que la enfermedad se detendría después de que alguien muera. La enfermedad desaparecerá, pero... No desaparece. Entonces... Todos estamos aquí. Yo creo que nadie nos ha mostrado los síntomas todavía. Miré una dura mirada frente a la cara de... A la cara... Preocupada de Osobal. Y él ayudó... A Mickey a llegar hacia el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De repente, mi corazón saltó un... Saltó un... 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 Mickey, ¿estás seguro que estás bien? Osobal le ayudó a llevar los pies. Y cuando estaba parado... Sí, estoy bien. Estoy, estoy, estoy bien. Estoy, estoy bien. Mickey, cariño, no. Lo prometo. Estoy bien. Yo... Mickey... Mickey se confió. Su... Su sonrisa estaba cayendo como antes. Don't. Mickey. 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 Tipo de... ¿Cómo quiere decir con tipo de...? Ni siquiera tuvimos su respuesta. Monobot se quedó solo por un suspiro. ¿Puedo intentar llevarlo a su habitación? Es mejor que dormir aquí. Tomé la mano de Mickey tratando de limpiar sus lágrimas de mis ojos. ¿Tú? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Launchpad, este... Launchpad, este... Cansado como... Cansado. Ah. Ah. Launchpad lanzó una casi mirada aparental hacia Fenton. Levantó Mickey y Oswald tomó mi mano. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Siguiente... Ah. Déjenlo... Déjenlo solo. Ah. No. No, sí. Déjenlo solo. No me sentía bien. Oswald se quedó de mi lado. Y Donald se quedó fuera de la puerta. La noche... El anuncio de la noche sonó. Y Oswald puso su mano en el hombro. Ay. Deberías irte a dormir. No. Quiero dejarlo. Ay. Pobre Minnie. No. Serás de mucha ayuda si estás cansada. Donald y yo nos aseguramos que está bien. Lo prometo. Eh. Yo mire a Mickey. Y Asentí. Este... Estaba tan cansada. Los dos. Eh. Tanto de la paranoia como de llorar. Un lugar... Un beso pequeño en su frente. Y Asentí a Oswald. Por favor. Anten a Mickey a salvo. Por supuesto. Dejé a Donald. Eh. Tanto me... Una... Como un asentimiento pequeño y un abrazo mientras me iba. Nunca lo había visto tan determinado. Mi habitación se siente vacía sin él. Lo hemos dormido separado desde décadas. Mientras me dejaba caer en la cama. Eh. Jalé unas almohadas hacia mi pecho. Si algo le pasa a él. No lo sé. No lo sé. Si podría mantener mi mente... Mi mente es caraquila. He llorado a mí misma de restimiento. Eh. Sueños sin sueños. Ding, 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 ding. ¡Ah! Buenos días estudiantes. Son las ocho de la mañana. Tiempo de levantar y brillar. Y tomar este día por el cuello. Dormí más fuerte de lo que solía serme. No me había levantado en la mañana. Me anuncio por un tiempo. Tal vez debería prepararme por el día. Necesito asegurarme de que Mickey esté bien durante la noche. Después de crecirme. Desperzado, durmiendo desnuda. Mickey duerme desnuda. Ah. Aquí está. Ah. Nerviosamente acerqué mis dedos en... ¿Tita? Debe ser de la librería. Debe ser de la librería. En el pasillo. Sí, tengo el sentimiento que debería seguir hacia la habitación principal nuevo. Me apuré a ir a la habitación de Mickey y encontrar a Donald que realmente se encontraba cuidando la puerta anteriormente. Ah. Me apuré a la habitación de Mickey y me di cuenta que Donald no estaba frente a la puerta ya más. Aunque, cuando yo llegué a la habitación, ambos Mickey y Oswald estaban ahí. Ambos estaban dormidos. Oswald, despierta. Después de checar a Mickey estaba bien, acomodé las sábanas alrededor de él y agarré a Oswald y lo llevé hacia el pasillo. Jesús, cálmate. ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo mal sentimiento. ¿Dónde está Donald? No, Donald. Él estaba quedándose dormido anoche, así que lo mandé a su habitación. Asentí y lo dejé ir hasta la habitación principal. Está vacía. Solería mostrar los únicos que están despiertos. Espera. Tengo, tengo, tengo una idea. Oswald se fue, pero podía oír de dónde vino. ¡Despierten! Él tiene algunos pulmones, ¿eh? ¿Hace que hay una pieza de papel en el piso? La levanté y se sentía húmeda. Oh, por Dios. Esto es. Esto es. Mini, los tengo. Hay algunos que están corriendo detrás. Aunque Oswald, Pachito y Desi habían llegado, pero estaba demasiado extraída. Mini, ¿qué es lo que...? Daisy fue interrumpida por un launchpad que se miró como que acomplejado. Casi tan acomplejado como yo. Tenemos un problema. No exactamente un problema, pero... Vas a desercar a un problema. Tal vez sea un problema. Jesús, cálmate. ¿Qué pasa? Sí, podríamos calmarnos. Es demasiado temprano para esto. ¿Qué fue eso? La astronauta se asintió y se puso a un lado. ¿Qué? Chicos, parece que vivieron de un fantasma. Espera, ustedes no están... ¡Oh, no! Espera, doctor Girluz. ¿Tú no estás enfermo más? ¿Enfermo? ¿Ya no estaba enfermo? Tú estabas enfermo. ¡Tú mamás estaba enferma! Espera, ¿ustedes no recuerdan nada? El resto vino. Dale nos miró de manera confusa y fue seguido por su hermano típicamente enojado Chip y un furioso Donald. ¿De quién fue la grandísima idea de despertarnos así, conejo? Donald, ¿tú estás bien? Bueno, Panchito se acercó a Donald antes de darle un gran abrazo, que estaba demasiado confuso como para darle... para... para... Tal vez estaba demasiado molesto hacia Oswald para responder. ¿Qué es esa escritura allá afuera? ¿Qué es esa escritura allá afuera? Eso no es importante ahora mismo. ¿Cómo es que ustedes dos llegaron hasta aquí? ¿Cómo ellos dos combatieron la enfermedad sin morir? ¡Oh! ¡Vicky! ¿Está bien, verdad, Oswald? ¿Ah, sí? ¿Lo chequea él antes de venir para acá? ¿Le está bien? Las... La... El cuarto ha cerrado. ¿Por qué? ¡Mira esto! Hay alguien perdido. Las estrellas los van a guiar. Eso estaba en el piso. ¿Pero qué? ¡Eso es sangre! ¡A la puta! ¡Alguien está perdido! ¡Las estrellas se van a guiar! ¿Quién está perdido? Hicimos un conteo de cabezas y miramos... Eh... Lentamente con horror. ¿Cómo cambió la cara de Pachito? ¿Dónde está José? ¡Oh, no! ¡Él! ¡Él! ¡No vino desde su habitación! ¡De él y yo no lo vimos! Pachito ni siquiera ha fenferrado. Empezó a volar a través de la habitación, a través del pasillo. Nos seguimos en... Encontramos en la habitación de José. ¡Está vacía! Ah... 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 Sin contar algunos sombreros de Pachito en el escritorio. ¿Estamos tú aquí? Sí, compartimos una habitación a veces. ¡Pero se fue anoche! Miré a Donald por ayuda. Ah, él está diciendo que José y él compartieron una habitación... Comparten la habitación a veces, pero... José se fue anoche. Chicos, van a grabar esto. Uy, se está poniendo bueno. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? Algo, mira. Osol apuntó hacia el pasillo. Una estrella dibujada con sangre en la... En la... En la... En la... En la alfombra. Las estrellas se van a guiar. ¡Oh, no! ¿Dónde están las demás? Están checando en otras habitaciones, querida. ¿Cómo vamos a resolver esto? Solo una manera de averiguarlo. No. Solo una manera de averiguarlo. Con eso he dicho. Launchpad, Daisy, Donald, Oswald, Pachito y yo... Estuvimos que las conozco un pescimiento ahí. Horrible. Lo... Las estrellas están en cualquier... En todos lados. El piso... El piso sin una es la puerta secreta. ¿Ahora qué? Soy dos estrellas. ¡Ay, esto es tan asqueroso! Manténgalo junto. Minnie, Daisy. Eh... Tú vayan a la... A la sala de medicinas. Donald, Pachito, Launchpad. Vayan a la habitación del T. Ok. Oh, Dios. El cuerpo está en otra habitación. En la otra habitación. Primero estaba... Estaba sin palabras. Esto es una locura. ¿Quién hubiera hecho algo como esto? Oh, oh... Jesucristo. Jesucristo. Más sangre. Eso... Pero eso significa... El cuerpo en la habitación. El cuerpo... Oh, no, José. Ah, no, perdón. Después... El cuerpo en la otra habitación. El cuerpo... Oh, no, José. Eso es extraño. Eh... El anuncio no ha sonado. Pero hay tres de ellos en la habitación. Eh... Respiré a fondo. Este... Movi todas las cosas de la habitación de medicina. Este... Sabemos dónde está ahora. Y empujamos la puerta para encontrarlo. ¿Cómo te atreves? Mmm... Abri la puerta y encontré... ¿Un argumento? ¡Maldito mentiroso! ¿Cómo te atreves? No hice nada. Te lo juro. No había ningún cuerpo. No había sangre. Solamente Jairo y Penton. La fiesta de trabajo de Jairo y Penton. ¿Ustedes necesitan parar con esto? ¡No! ¡Después de lo que él ha hecho! Yo... Asentí hacia Oswald y Daisy. Que... Que chocaron... Que hicieron como que tocaron sus cabezas de la habitación. ¡Vamos! ¡Atráparlos a más! ¿Ok? Ok. Él se fue y... Tomamos la tradición de regreso Panchita y Donald. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Las estrellas se van a guiar. Es una línea de la canción de nosotros. Las únicas personas que se sabe la canción son José, yo y él. No, no es cierto. No, no es cierto. No hice nada, lo juro. Cualquiera podía haber encontrado las líneas. Morty Verde se escuchó cantarlas una vez, ¿recuerdas? Y Morty Verde no es el signo. Justo como no eres tú. Panchito ayudó. Agarraba a Donald por la camisa. Gritando el español. Mientras Donald lo transcribía. Ni siquiera me dijo de lo que estaban diciendo. Pero ya está distraído. Había una especie de ruido vibrante para mí. ¡Espera! ¡Corran! ¡Oh, por Dios! ¿Quién es? ¡No! ¡Pancho, pistolas! ¿Qué? ¿Qué es? ¡No! Esto no puede estar pasando. No quiero morir. Donald. ¡Ah! ¡Ting! 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 Un cuerpo sin descubierto en la habitación del T. Ahora, van a tener bastante tiempo para... El... El juicio cantado. ¿Tú deberías empezar? Monovol, pero te prohibiré el anuncio. Porque... Tu place... Tu... Tu ropa... Se podría quedar manchada. ¿Qué? Ok. Debo... Debo ya acabar el stream. Porque ya estoy como delirando. Este... Monovol tocó el anuncio. Pero... Apenas podíamos escucharlo sobre los... Ojetos de Donald. Espera, falta uno. Encuent되as. Hay un... Hay un... Ok, vamos por esto. Esto no se sentía real. Panchito Pistolas, el fracotirador definitivo, había sido asesinado enfrente de nosotros. Vamos, Pati y yo podíamos apenas movernos. Lo único que podía hacer algo era Donald. Panchito, por favor, párate. Por favor, por favor, no me dejes. Oh, no. Launchpad puso su mano en el hombro de Donald y ambos dejaron a Panchito en unas gasillas. ¿Donald? Déjame en paz, él está. Donald empezó a acercarse a Launchpad, sus hombros estaban en blando. No quiero dejarlo, por favor, no me hagan dejarlo. Pobrecillo. Launchpad abrió su boca para decir algo, pero la puerta se abrió de la nada. ¿Qué carajo? ¿Pero qué mierda? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo pasó eso? Solo nos dejamos por cinco minutos. El brazo. El brazo. El brazo. El brazo. El brazo. ¿Qué? ¡Hola! ¿Eso no es divertido? Así que ahora... Solo nos vas a dar el archivo y te vas a ir, ¿verdad? No exactamente. No puedo dejar que me dé versión hasta que encuentre el segundo cuerpo. Ah, así que José realmente está... Mira la cantidad de sangre para la puerta. Y haz esa pregunta de nuevo. Así que, ¿tenemos el tiempo doble para investigar? No. Una hora. Como siempre. Y los veremos. Los veremos desde el juicio. Maravol desapareció, dejándonos con el cuerpo de Panchito. Donald tenía su cabeza enterrada en los hombros de Daisy. Quien... Quien parecía que había sido atropellada por un camión. Los otros... Perdió el gusto por lo que tenía que hacer. Tomé un gran respiración. Y me hace... Y... Y me recolecté a mí misma. Necesitamos de seguir yendo. Necesitamos resolver esto. Necesitamos encontrar a José. Ok, Oswald. Ok, Oswald. Ve abajo en las escaleras. Mira, Mickey. Sí, ve si ya está despierto. Ah, entiendo. Gracias. Ya era un Phantom. Y me siguen aquí. Tal vez no tengamos un archivo, pero... Son los que me saben sobre este traje. Ah, sí. Chip del Lashpad, síganme. Necesitamos encontrar a José. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacer lo que tú? Chip y yo hicimos descontacto y dejo de platicar. Eh... ¿Qué hay sobre Donald y Daisy? Esa buena idea de que se queden aquí, ¿sabes? No. No quiero... No quiero dejarlo. Solo quédatelo viendo. Ok, Nancy. Entiendo. Con ordenes de marcharlos en su lugar, partimos caminos. Chip explicó... Donde habían checado que parecía había sido por debajo de las escaleras. La cocina estaba limpia. Este... La sala estaba... Chequé la... La... El salón de medicina. ¡Oh, Dios! Déjame adivinar. El cuerpo era Panchito, no José. No. Vamos a la sala del té y... Panchito estaba vivo. Estamos algo perdidos sobre qué hacer. No hay ninguna otra habitación que no hayamos checado. Aunque... 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 ¿Qué hay de la habitación cerrada? Oh... Ah, sí. Espera. Está cerrada. Vale la pena checar. No sé si parece... Dejar a la mesa. Oh, querido. La llave se ha ido. Mis bocillos están vacíos. Debí haberla perdido. Oye. No, no hay... No hay más, este... Candado. La puerta se abrió. Sin ningún problema. Nuestra búsqueda había llegado a su fin. No hay más. No hay más. ¡Diablos! O sea, el cuello, los dedos... O sea, le encontraron la cantidad de una queraga de sangre. Veo que encontrón el segundo cuerpo. ¿Dónde está? La habitación cerrada. Aunque... No sé cómo pudieron haberla desbloqueado. si hemos acabado por lo que sea que están haciendo tengo un archivo que darles o bueno, realmente de dos víctimas son José Carrioca el el guía de viaje definitivo, creo que fue controlado en la habitación vacía, el agro de la muerte fue un corte a su garganta la víctima es Panchito Pistola era el último pistolero el tiempo de la muerte fue 9.42 AM y el cuerpo fue descubierto en los 9.42 el cuerpo fue encontrado en la habitación del T la causa de la muerte fueron 4 balazos disparados hasta la espalda esto no ha acabado José ni siquiera está completado el tiene razón ahora la muerte está perdida oh, mal, que mal yo sé que lo van a averiguar muy pronto cuando Abol se fue y nos dejó con trabajo ok, Josuel ¿cómo está Mickey? sigue durmiendo pero está bien me pregunto ¿qué se le habrá metido? así que los ¿la enfermedad se habrá ido para ahora? no estoy muy seguro él estará bien de eso estoy seguro yo creo que es tiempo de mostrar lo que encontramos en la sala de té ok, terminando lo seguimos y vimos a Donald viendo Panchito así que el arma de Gizmo está equipada con esencialmente una pistola dentro de su cavidad del brazo y se puede dejar el tiempo manual el asesino debió haber puesto el temporizador y entonces lo usó para usar estrellas para traer a la víctima aquí al menos sabemos cómo pero ¿por qué? tengo algunas teorías si, él nos dejó elaborando gracias por compartir ¿hay alguien más? ¿algo más? bueno estaban estas estaban abajo del sillón Renton señaló unas ¿no? ¿sí? ¿por qué? ¿el video? ¿no? 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 Gracias. Gracias. Creo que... Es una muy buena señal para... Creo que... Es una muy buena señal para... Creo que... Ya dejaré el stream aquí, este... Se me apagó la... La pongo O sea, creo que ya como que flashback de luz Entonces Y ahorita que ya logré reparar este pedo Creo que voy a tener que dejarlo aquí Mejor Por cualquier cosa Y vamos a terminar de leer ya el capítulo Vamos a terminar de ver más que nada Ya la parte de la investigación Este Y la parte del Este Bueno, vamos a ver la investigación Y la parte del ¿Cómo se llama? La parte del juicio De ahí voy a tener que estar investigando De hecho voy a investigar bien donde está toda la historia completa Porque está un poquito revuelta, no está tan ordenado como otros fangans Este Así que vamos a dejarlo por aquí Y nos vamos a ir Yendo Chicos, los quiero un chingo Nos vemos mañana Bye Bye